Hola que tal que Dios los bendiga a todos grande y abundantemente aquí a nuestra espalda están todas las bolsas preparadas con los alimentos que cada miembro de la iglesia universal de cariño y de amor donaron alimentos no perecederos y ahora nos dirigimos a una comunidad para visitar a 20 familias que van a ser beneficiadas con esta obra social adelante Gracias por ver el video ¿Cuántos alimentos les ayudarán? Muchísimo Yo le pregunto ¿le cae bien esta donación de alimentos? Sí, me cae muy bien porque yo soy una persona enferma, yo convulsiono, ¿ves? Yo se me cae muy bien porque yo no trabajo ¿No trabaja, sufre de convulsiones? Sí, me voy y estoy en estado de necesidad Muchas gracias a ustedes, a la iglesia, al pastor por esta donación Y bueno, agradecida con ustedes y que sigan así para que sigan ayudando muchas personas que lo necesiten Sí, los agradezco para toda la vida, gracias Si usted quiere ayudar con un kilo o más de alimentos no perecederos, acérquese a una de las iglesias del universal y súmese a esta obra